En 1669, Brandt, un químico de Hamburgo, buscando la piedra filosofal, descubrió el fósforo. Mi abuela, luz del amanecer, era una india kikapu ella, decía que todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior, y que no los podemos encender nosotros solos. Necesitamos, como en este experimento, de oxígeno y de la ayuda de una vela. Solo que en nuestro caso, el oxígeno debe de provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La luz de la vela puede ser cualquier cosa, una melodía, una palabra, una caricia, un sonido. Just anything. Algo que dispare el detonador y encienda uno de los cerillos. Now, cada persona tiene entonces que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, ya que la combustión que se realiza al encenderse uno de ellos, eso, es lo que nutre de energía al alma, Tita. Ahora, si no hay detonador para los fósforos, entonces la caja de cerillos se humedece, y ya nunca podremos encender uno solo de ellos. Hay muchas maneras de poner a secar una caja de cerillos húmeda. Puede estar segura de que sí tiene remedio. Claro que también es muy importante encender los cerillos uno por uno, ya que si por una intensa emoción llegáramos a encender todos de un solo golpe, se produce un resplandor tan fuerte que aparece ante nuestros ojos un túnel esplendoroso que nos muestra el camino que olvidamos al nacer y que a la vez nos llama para encontrar nuestro perdido origen divino.